La guitarra para mí es una extensión más de mi cuerpo. Cada vez que toco la guitarra me siento más cerca al cielo. Fui una niña muy extortiva cuando era chiquita y yo bailaba y yo cantaba, pero pasé por una situación difícil en mi colegio donde fui excluida por algunos amigos y eso hizo que mi autoestima bajara mucho. Recurrí a componer para sacar como todo lo que estaba sintiendo porque en ese momento sentía que nadie me escuchaba. La guitarra se convirtió en mi terapia. Gracias a la música yo logré poder superar todo ese episodio y hoy en día la verdad agradezco porque soy una persona más fuerte. Estamos en una sociedad donde las mujeres son muy presionadas por todos los ideales que vemos en las revistas y pienso que es muy importante tener amor propio porque hay que quererse uno mismo primero. Mi sueño es ganarme un Grammy algún día. Hasta entonces no he parado de practicar, estudiado todo lo que he podido en las clases, en mi colegio. Quiero mostrarle a la gente que la música no es un juego. Es una carrera que necesita mucha dedicación, necesita mucha disciplina. Una persona que ha sido muy importante en todo este proceso mío de la música ha sido mi papá. Yo podría decir que mi héroe es mi papá. Él siempre me ha apoyado y siempre me ha enseñado a pensar positivo y a seguir mi sueño de la música porque él es un baterista frustrado y él quería ser músico. Él no lo logró y estoy muy agradecida de que él me apoye tanto y me impulse tanto a seguir este sueño. Yo quiero estar en La Voz Kids porque quiero que todos los niños y niñas que han pasado o están pasando por lo que yo pasé sepan que no están solos y que hay gente que los quiere, que está ahí para ustedes. Que no dejen que nadie les diga que no a sus sueños. Con amor, con dedicación y con esfuerzo pueden lograr todo lo que quieran. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!